Yo estoy bien Pero que joder Amarillo Se le mira la tenaza de ese Café, se le mira la tenaza de este pool Pero voladito Pa abajo Y ve como vuela Vueladito Ahí es Si continuamos amigos Según la aventura de De caza de punche Hoy nos hemos venido a punchar A ver si hayamos unos dos punche O tres o cuatro O cinco Ahí es El mazo El mazo Solo medio le toca Que vienes para abajo Ahí lo vi, lo hallaste otra vez Si Todo medio le toca uno Para abajo Los punche Sacando los punche Tiene para acá Aquí si Que vienes Que vienes Los punche Tiene para allá No se ve Que vienes y la gente que viene acá puncha todos los días que es fácil los chunches ahí está una curila está aquí me imagino pero imagínate ha de haber curiles aquí no han visto está viva mira está viva pero que no es llena orilla pues si en orilla pero como estas animalitas caminan está viva si ande a ver curiles aquí mira ahí está otra destapada mira ahí está el caparazón vea ahí por las ramitas si se ande a hallar fíjate más allá del antiguo que es una purita de arena no pero que como hay en el lodo están en aguado la vez pasada cuando se destapó la bucana y los días que vino a ver era un sur que yo no antes así las hallaban ahí enfrente no así a la parte de estas puladas de las raíces las hallaban esta está buena si está cerradita cerrada las curiles en méxico en méxico les dicen almeja les dicen a este almeja si nosotros curiles están donde los chunches los chunches como esta concha está aquí pues han dejado de haber allí como estas conchas están allí te digo y estas están enterradas enterradas están pero estas sí bueno antes las hallaban así a la orilla de este lado del mangle pero tú estás hablando como 500 años o pero como es que esta esta ya pues a ver es que como caminan ellas con el muslo con el muslo con el muslo muslo es que hace poquitos años te estoy hablando de ellas como mil años pero para ellas como que van a buscar otras No hombre, en la parte de las raíces ya estaban. No tocar ni nada. Las curiles. No. Pero como esta concha estaba ahí? Esa concha. Pero como caminan los animalitos. Caminan te digo. Vamos a ver como se hace. Algún mapa chingue ya la llevaba. No ve nada. No ve nada. Que vas a ir buscando ahí arriba tal vez. O una veinte. Te digo que si anduviera los zapatos aquí yo corriendo anduviera por todo eso. Más que grandes heridas ese uno con estos palos. Más que bien blandito aquí donde están los punchos. Están durísimos. Tal vez me ha parado los aguados vos allá. Para allá. Sí. 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 Porque aquí está bien duro. Bueno. Ya ando cargando unas medias en el bolsón pero ahí no las traje. Para ponérmela. Hacer unas bolsas de pantalón. Es que sí está duro aquí vos. Es que sí está duro aquí vos. Está duro. Ya está pura de agarrar. Ya está pura de agarrar. Si es que punche hay porque ahí se miran pero. Están buenísimos. Cuando lo miran llegar a uno se meten rápida. Los chunches. Está duro todavía. Está duro. Está duro de agarrar fuerza. Está duro. Está duro de agarrar fuerza. ¿Me está apur Значит tiene una vez? ¿Me está bien bonito. Escucho te aparece. No. No lo besos. A ver réussi. le vamos a dejar el encargo a los mapaches los mapaches son buenos para comer punts solo les traquean dándole con almazo no no se toca no se toca No, 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 no. no? que allá donde hubieran escarbanzas si pero con una gran pala le han hecho ahí con diaboladas duplas con chus le han otra de las que tienen pacho y a la otra por la punta una piocha que allá uno ya ahí está uno bien maletado en un paño pero ya muerto ahí está hasta ver cuantos días tiene estar ahí ya no es el de verlo el punche el chunche chunche no me quito esa cita aquí descarbado descarbado descarbados buscándolos juntos ah? canales estos pasajes a donde? o este? si? no? si yo creo que si un canalito eh un canalito eh ah 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 ah